Saludos para todos los compañeros múltiples de Palabra del Aire, para ustedes amigos de a nuestra madre Santa Cecilia, para que nos siga ayudando en el camino de la música de Antioquia. Madre mía, aquí te canto, dueña de mi corazón, se busca vivo contento, pidiendo tu emisión. Madre mía, aquí te canto, dueña de mi corazón, se busca vivo contento, pidiendo tu emisión. Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar, con esta bonita chilena, muy buena para zapatear. Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar, con esta bonita chilena, muy buena para zapatear. Madre Santa Cecilia, te venimos a contar, con esta bonita chilena, poco menos de mi corazón. Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar, con esta bonita chilena, muy grande para empezar. Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar, con esta bonita Gaga, con esta bonitaちゃん natural. Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar, una mañana, que encontre dünya, sin ellas potential. Abogada te nombramos por tu gran inspiración Los ángeles te iluminaron y dedicarte al Señor Abogada te nombramos por tu gran inspiración Los ángeles te iluminaron y dedicarte al Señor Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Con esta bonita chilena, muy buena para sepatear Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Con esta bonita chilena, muy buena para sepatear Y para los que ya se nos adelantaron 22 de noviembre, te venimos a venerar Con ramilletes de flores, de rodillas a cantar 22 de noviembre, te venimos a venerar Con ramilletes de flores, de rodillas a cantar Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Con esta bonita chilena, muy buena para sepatear Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Con esta bonita chilena, muy buena para sepatear Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Me despido, madrecita, llevando tu decisión Todas partes que yo canto, te llevo en mi corazón Me despido, madrecita, llevando tu decisión Todas partes que yo canto, te llevo en mi corazón Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Con esta bonita chilena, muy buena para zapatear Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Con esta bonita chilena, muy buena para zapatear Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Madre Santa Cecilia, meelsa que me salió Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar Madre Santa Cecilia, te venimos a cantar